Música Quietecitas con una escultura individual Muy bien Bien Después vamos a hacer una escultura En equipo de tres Con todos mis ánimos Haremos una ronda Que me da mucha risa Porque es toda redonda Ahora hay que soltar Cantar en mi lugar Te han muchas, muchas cuentas Y tienes que rezar Bien Por favor Las filmamos a todas Las filmamos a todas Bien La escultura de la familia La escultura friega Terminamos y dice Con todos mis ánimos Haremos una ronda Que me da mucha risa Porque es toda redonda Ahora hay que soltar Que me da mucha risa Que me da mucha risa Que me da mucha risa Gracias a todos mis ánimos Gracias a todos mis ánimos